Hola, 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 familia, gente linda, gente bella, en esta ocasión estamos en Medellín, en Guatapé, en la Piedra del Peñol, en Guatapé, bienvenidos a este nuevo vlog, es una nueva aventura que tenemos en Monablogs, en nuestro canal de YouTube, para que lo disfruten junto con nosotros y vean todas nuestras recomendaciones, así como mi arete hermoso que me compré, ¿sabes cómo se ve? Ah, esa es mi arete, ah, bueno, el arete, súper recomendado a ustedes, tiene para que vengan a visitarlo, y hay unas pistas espectaculares, por ejemplo, la zona del carro es una señora, pistas, pistas uno. Hola, estamos desayunando, es muy temprano, muy temprano, terminos, ¿cómo cuánto? yo como casi tres horas y tú como media hora porque sintió el temblor y por no dormir presente bueno nos vemos en medellín familia y pop 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 pero queremos contarles que llegando al aeropuerto de medellín de medellín logramos conseguir un hotel en el poblado y luego nos vinimos a conseguir el transporte porque es lejitos el aeropuerto de la civilización el aeropuerto queda en río negro y nosotros vamos a esta medellín el sector poblado siempre es lejitos siempre 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 hay varias opciones una de ellas es irse uno en taxi taxi que vale 60 y algo mil pesos 60 mil pesos colombianos otra opción es irse en un colectivo que es como un taxi pero para 5 personas taxi colectivo que vale más o menos 17 mil pesos per capita 17.500 por persona me duele la mano pero no te lleva al lugar no te lleva a ti al lugar entonces te lleva hasta en san diego en san diego tienes que coger un taxi ya vale más o menos 8 mil 8 mil digamos que 10 mil entonces 35 más 10 es 45 mil pesos entonces 60 mil pasamos de 60 a 45 45 y ahora la opción número 3 hola tuvimos super cance con la tercera parte del video en la que les decíamos la tercera opción ustedes deben tomar un bus desde el aeropuerto hasta san diego el bus les cuesta más o menos 9 mil 500 pesos y ahí toman un taxi que les vale 10 mil pesos por ejemplo en nuestro caso como fuimos con mano eran 9 mil 500 pesos por persona entonces eran 19 mil pesos más el taxi por todo ese trayecto era 29 mil pesos que es muy pero más económico entonces para que tengan en cuenta como te lo hacemos bueno miren lo que conseguimos por 100 mil pesos la noche con desayuno incluido y está súper bien ubicado bueno les cuento que se llama 14 urban hotel y es en el poblado muy muy cerca al parque Lleras es muy bonita la zona para que vengan a comer a rumbear y el hotel en verdad está súper lindo ya les vamos a ir contando como nos va pero la verdad sí está muy muy nice bueno hace un rato les había puesto una historia que el hotel había costado 100 mil pesos error en realidad un poco más por los impuestos y todo lo demás pero vale la pena bueno ya estamos en nuestra habitación y es ella bailando y gozando está bien bonita bien cómoda sencilla una cama deliciosa voy a hacer lo que hace Alan por el mundo la prueba de la cama la prueba de la cama o si la prueba de la cama miren tan bonita la lámpara tiene buen diseño unas almohadas espectaculares la maderita taja taja la vaina la cosa un buen televisor pantalla plana un estudiacito su aire acondicionado clóset vamos a ver jaja no lo he abierto vamos a ver que hay el nuevo está pleno miren 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 ahí suficiente espacio caja fuerte minibag está súper súper chévere y tiene su baño privado vamos a ver que tal es no lo hemos visto entramos y está súper comodito mira un buen lavado lavado un plato lavamanos bonito toallitas sencillo apenas lo que uno necesita para una noche de dormir su ducha en revivo su taza y listo está súper bien se lo recomendamos y listo ahora si nos dispondremos a trabajar en medellín papá bueno medellín aparte de descansar aparte de descansar vinimos a vinimos a a hacer algunas averiguaciones y unos temas que tenemos pendientes por allí ya luego les iremos contando porque mañana llegan unos amigos a medellín y ya no la pegamos mmm si hola estamos en el parquilleras está meló está súper chévere miren estamos listos para mañana hola hoy estamos desde quebrada la presidenta hay un bar espectacular se los súper recomendamos espectacular espectacular hola hemos llegado a nuestro edificio donde nos vamos a quedar estas dos noches mirenlo Energy Leaping Airbnb es un Airbnb super bacala mi padre le mando contrató nuestros amigos que pueden ver allá con el micro hola ya estamos en el hotel en el apartamento que alquilamos comiense de gil ya miren la vista nada más medellín es muy hermoso mechín mechín piscini y res más Música Cual es la ruta para llegar acá Rechikwenda Poner Waze y Waze los lleva. Hay un peaje nomás, ¿cuánto fue el peaje? 11.000. Y el recorrido es de más o menos dos horas para llegar a Huacapé. Piedra del Peña. Camino Zarepita en la mitad camino rica con Coca-Cola. Con Coca-Cola fría. Calorcito, bastantico, bastantico calor. Estamos a 22 grados, pero sensación térmica como de 10, mira. Bueno, hemos llegado a La Piedra. Es más grande de lo que pensábamos. A verlo por acá. Estamos más cerca. Bueno, al fin hemos llegado a Huacapé, a La Piedra del Peña. Vamos a ver cómo nos va y se lo recomendamos porque es un lugar espectacular de turismo colombiano. Bueno, hay algo súper curioso allá arriba, miren, como una virgencita a la vez, en medio de la montaña. Bueno, datos curiosos. Vale $18,000 en la montaña general, de Potsmal, $650,000, $770,000 lineales. Bueno, esta escalera es la escalera número uno. Aquí arrancando. La recomendación venganza en tenis porque va para largo. Bueno, ahora sí, $650,000. $650,000. Aquí vamos. $700,000 lineales. Miren, cómo se empieza a ver desde aquí. Amigos, vamos a ir al escalera 100. ¿Has lleva la vista? ¿Has lleva la vista después de más de 200 escalones? prepara pierna, prepara pierna, prepara pierna vamos en los canal 300, o sea vamos ya a la mitad de este recorrido y así va la vista en la zona de primeros auxilios está aterrizando pensamos que iba a haber algún helipuerto y no, está aterrizando en el pasto estamos derretidos 400 450 475 535 550 50 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 Pueden verlas sin levantar. Me he vuelto a levantar. ¡Telebroucer! Mira, amigos... En la junta. Un papel de él. Nunca los has olvidado, pero todos somos. Todavía en el aeropuerto, ¡Nos tenemos la verdad que quiere! Esperamos a que te haga un plan. ¡Gracias!